¿Qué tal, amigos? La verdad es que el tema de Chabelly Navarro, Bertín Goffornes... A ver, yo me fío de la mujer tanto en cuanto no creo que se vaya a jugar una demanda por ganar un dinero en televisión que al final se lo van a quitar por el otro lado con la demanda de Bertín Goffornes. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que... Yo es que las personas que vienen del mundo de mujeres, hombres y viceversa y tal... Es como que no me fío mucho. Pero a ver, también es cierto que, ostras, el tema de Bertín y tal, de que me dijo que tenía la vasectomía hecha... Ostras, es que tampoco para mí es de fiar mucho Bertín Goffornes, ¿no? Entonces, claro, estoy un poco en una intríncula y que no sé exactamente a quién creer, pero es una opinión mía personal. Yo leo la información, la debatimos en comentarios y vamos a ver exactamente qué es lo que pensáis vosotros también, ¿no? Una vez que os lea la información... Y es que ayer estuvo en el programa de fiesta, le hicieron una entrevista, una larga entrevista, en la cual, bueno, entró prácticamente llorando, muy nerviosa... Os podéis imaginar, ¿no? Bueno, Chabeli Navarro carga contra Bertín Goffornes y destapa su mentira. Me dijo que tenía la vasectomía hecha. O sea, usted de fijarse, ¿no? Que, bueno, independientemente de la edad que tenga un hombre, os dicen que tiene la vasectomía hecha, con lo cual no hay ningún tipo de problema porque el esperma que hecha, digamos que no sirve. No sirve pues porque está cortado y sí que hecha el líquido, tengo entendido, pero no te puedes quedar embarazada. Con lo cual, imaginarse, ¿no? Pues ella con total normalidad hace sus actos con él y al final, según ella, se queda embarazada y al final, pues, le dice, pues, bueno, que si quiere abortar, que tal que cual, y la convence, ¿no? Bueno, esta semana, Chabeli Navarro sorprendió con una entrevista en la revista Lectura en la que afirmaba que había estado embarazada de Bertín Goffornes y que el cantante le convenció para interrumpir el embarazo. Él mismo se encargó de desmentir estas graves acusaciones a través de un comunicado y ahora Chabeli da la cara en fiesta para hacer frente a la polémica y defender su verdad. Bertín Goffornes podría haber dudado de ser el padre del hijo que esperaban, pues, según afirmó Paloma Barrientos en el programa Ana Rosa, el cantante habría hecho firmar un documento a Chabeli en el que se decía que se haría la prueba de paternidad al nacer el niño. Chabeli responde a todo lo que se ha dicho sobre ella, dispuesta a hablar de las pruebas que confirman su testimonio. A ver, yo entiendo, quiero entender una parte, ¿no? Quiero entender si esto es verdad, si Bertín le dice, oye, yo quiero una prueba para saber si yo soy el padre. Hombre, yo creo que cualquier persona, yo no voy a poner la mano en el fuego por nadie. O sea, si yo soy famoso y me viene una chica típica de mujer, hombre y viceversa, yo digo, bueno, seré o no seré, ¿no? Me gustaría hacer la prueba porque no me fío de ti, ¿no? O sea, si fuera al revés igual, si ella fuera, a ver si me entiende, lo que pasa es que al revés, ella sí sabe de quién se queda embarazada, ¿no? Normalmente, ella sabrá con quién la ha estado o no, pero claro, él no, él no sabe con quién ha estado ella. Entonces, sí que es verdad que yo aquí sí entendería, Bertín, si esto es verdad, ¿no? Que le pueda solicitar la prueba de paternidad, si lo ve normal, porque dirá él, bueno, yo qué sé si yo nada más que he estado contigo una vez, yo no sé lo que hiciste en el último mes, ¿no? Si has estado con otros hombres. Bueno, esto lo puedo llegar a entender. Bueno, la entrevista de Chabeli Navarro en fiesta de verano. Se me ha callado durante dos años, confiesa Chabeli, emocionada, insisto, entró casi llorando, nada más estar en el plató. Ahora se siente más fuerte para contar su historia. Hace dos años estaba coaccionada, limitada, amedrentada por el entorno de esa persona. Asegura, no se arrepiente de haber roto su silencio. Cuenta que se conocieron en el año 2021 por un amigo en común en una fiesta. La reacción de Bertin Goffner al descubrir que esperaba un hijo con Chabeli. Bueno, al poco de esto comenzaron sus encuentros íntimos que se prolongaron durante cinco meses hasta que descubren que se ha quedado embarazada. Durante esos meses mantuvieron una relación normal, sin esconderse. Y cuando le cuentan por teléfono que está embarazada, la reacción de él es decir que es imposible porque tiene la vasectomía hecha. Nunca tomaron precauciones, evidentemente. Si le dicen que tiene la vasectomía, no toman precauciones porque se supone que es imposible, no improbable, imposible que se quede embarazada. Era su palabra contra la mía. Yo tenía un calendario menstrual en el móvil para controlar mi regla y tuve que demostrarlo. Pero ¿cómo se resolvió eso de la vasectomía? Él me dijo que bueno, que eso podría fallar, cuenta Chabeli. Eso no falla, eso no falla. Eso es decir, si te han hecho la vasectomía, eso es imposible. Que yo sepa, que yo sepa, eso es imposible. Es decir, lo que sale es que no está conectado. Es que la conexión te la cortan. Es decir, la conexión, digamos, de una zona a la otra te la cortan. Con lo cual, es que no sé si se puede decir las palabras. Ya sabéis cómo es esto de YouTube. Con lo cual, si sale líquido, pero no es esperma vivo ni nada de eso, ¿vale? Bueno, y es que ella estaba segura de que el hijo era de él. Después me dijo que tenía dos opciones, seguir o no. Que me apoyaría, pero que si salía adelante sería un hijo secreto al que no le podría contar nunca quién es su padre. Hombre, si esto es así, es brutal, ¿eh? Las cosas no se hacen así, Bertín. Si esto es verdad, esto no se hace. Esto no se hace. Hay que tirar para adelante con los hechos, a los hechos pechos. Bueno, Chabeli Navarro aclara todas las dudas de su relación con Bertín Gofforne. He contado mi historia en primera persona y en la que hay. Pueden salir miles de cosas, pero la revista tiene todas las pruebas necesarias. Las tengo y por eso estoy aquí. Hoy dice sin miedo. Después aclara que Bertín me convenció para interrumpir el embarazo y descarta otras palabras como coaccionó. Cuenta entonces cómo le convenció de esto que dice. Chabeli Navarro reacciona al comunicado de Bertín Gofforne. Claro, me imagino que en fiesta de verano le preguntarían, oye, dice que te va a demandar. ¿Tú tienes miedo? Oye, tú estás aquí ahora hablando, has hablado en una revista. ¿Tienes miedo? Porque claro, dice que va a tomar medidas legales contra ti, ¿no? Bertín Gofforne, a través de un comunicado, amenaza con demandar a Chabeli, pero ella asegura no tener miedo. Si lo hace para que me calle, no me voy a callar. Aportaré las pruebas oportunas. No me da miedo sus pruebas. Responde, es humillante que se dude de su paternidad. Quise hacerle una prueba al feto, pero me dijeron que era una prueba muy invasiva. Estoy cansada de seguir justificándome. Claro, es que el tema es que Chabeli al final, al no llevarlo a cabo, ahora mismo, ¿cómo comprobas todas estas cosas, no? Entonces, lo único que queda en claro es que no sabemos si el padre es Bertín porque no se ha podido hacer pruebas, porque el feto no se llevó a término. Y ya luego, Bertín Gofforne sí que es verdad que, por daño moral, sí que te puede demandar, por muchas pruebas que tenga. Al final, si no se ha tenido el niño, no se puede. O sea, aunque tenga pruebas de lo que está diciendo, en plan, que puede mostrar WhatsApp, mensajes de texto, conversaciones, todo. Realmente, si no ha nacido, Bertín, aunque le haya dicho, sí, lo tenemos secreto y no sé cuánto y no sé qué, que está feísimo y moral, por supuesto. Al final, es verdad que, al no saber si es el padre de verdad, no se le puede reclamar eso, ¿no? Al no saberlo, a ciencia cierta. Entonces, sí que es verdad que es como una conversación vacía. Digo yo, que el juez o la jueza diría, ya, pero es que no sabemos si él era el padre de verdad. Y sí, te está coaccionando o te está forzando o te está un poco convenciendo, llámalo como quiera, para no tenerlo, pero realmente la decisión al final la has tenido tú. O sea, él es verdad que te ha forzado, entre comillas, a no tenerlo, pero eres tú la que al final has decidido no tenerlo y al no tenerlo no sabemos si él es el padre o no, con lo cual, ¿de qué lo vamos a juzgar? Con unas pruebas así de WhatsApp que ustedes habéis hablado, de no lo tengáis, si lo tienes, secreto... En fin, lo veo complicado, ¿eh? Yo lo veo complicado, no sé vosotros, yo lo veo complicado. Al final yo, es que claro, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero cuando tú haces algo con alguien, cuando tú haces algo con alguien, es verdad que lo has dicho de la vasectomía, si eso fuera verdad, aquí Bertín me ha metido la pata, pero cuando tú haces algo con alguien es porque en teoría te gusta o sientes algo por él, algo especial, me imagino cinco meses que estuvo con él, me imagino, ¿no? Yo no sé, yo que ella lo hubiera tenido, no sé. Yo es que, a no ser que un bebé venga mal, yo siempre soy de pensar que hay que tirar para adelante, ¿no? Pero bueno, en fin, cada uno ya con lo que dice, con lo que cuenta, iremos viendo si esto va a tener repercusión en esa demanda de Bertín O'Fourney que ya prometió que iba a demandar si eso seguía así. Chabeli no solamente ya en lectura, sino que en fiestas ha contado todo esto. Insisto, yo no estoy de parte ni de uno ni de otro, estoy de parte de que la justicia hable. Si Bertín demanda y ella tiene pruebas y consideran que con esas pruebas él la forzó, pues, evidentemente, para antes que tenga que pagar la multa que tenga que pagar o tenga que ir a donde tenga que ir. Yo ahí no soy nadie, ¿no? Pero sí que es cierto que dos años después esto, ¿a qué viene, no? ¿Por qué no lo ha hecho antes? A lo que voy. ¿Qué? Aprovecha la coyuntura para ganar dinero. Es que, claro, yo, sinceramente, personas que vienen de mujeres, hombres y viceversa, tanto chicos como chicas, me crean un recelo impresionante. No sé a vosotros. Y nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!